Quería en primer lugar agradecer al equipo que ha hecho posible esta alternativa presupuestaria por el trabajo que han llevado a cabo, algunos de ellos y ellas están aquí, otros no. Un agradecimiento especial a Carlos Sánchez Mato que ha aportado mucho en esta alternativa presupuestaria que presentamos hoy. Para nosotros era crucial no solamente analizar y eventualmente criticar los presupuestos que presentaba el Gobierno, sino ser capaces de presentar una propuesta alternativa. En un momento en el que hablar de los presupuestos generales es tener un debate de país, un debate de Estado en el que juzgamos que el Gobierno y el Partido Popular se han quedado sin propuesta de país. El problema de los presupuestos del Gobierno es que no tienen nada que decir con respecto al país que aspiramos a construir en el futuro. Creo que estamos en un momento en el que los debates fundamentales que se están teniendo en la sociedad que tienen que ver con el debate de los presupuestos, el debate sobre el derecho a una vivienda digna, el debate sobre los servicios sanitarios, el debate sobre la educación, tiene que ver con la ruptura de una serie de consensos que fueron determinantes en nuestra democracia en los últimos 40 años que se han roto. En este país había un acuerdo y ese acuerdo aseguraba que la mayor parte de la población, si tenía un empleo iba a tener unas condiciones de vida con la suficiente calidad para poder tener unas expectativas hacia el futuro que se han roto. En este país se supone que cualquier español iba a tener derecho a una educación de calidad, a una sanidad pública de calidad y si tenía un empleo iba a poder acceder a una vivienda y podía imaginar que sus hijos e hijas iban a contar con un sistema educativo que les permitiera progresar. Eso se ha roto y se ha pretendido instalar una falsa normalidad que consolida de alguna manera los recortes y que básicamente no tiene nada que decirle a España y al papel de nuestro país en Europa en el futuro. Por eso para nosotros era un reto hacer algo que no va a hacer ninguna otra formación política con representación parlamentaria, que es presentar una propuesta alternativa integral y coherente con la que queremos señalar que nosotros sí tenemos un proyecto de país alternativo al del Partido Popular. Ya han explicado mis compañeros que los presupuestos del Gobierno no están a la altura de las necesidades de nuestro país, consolidan los recortes y hay un dato inequívoco, 5.000 millones de euros menos respecto al presupuesto del año 2016 y además nos alejan de Europa. Les daré dos datos muy claros. El gasto público total en proporción al PIB es 5 puntos más bajo que la media de la eurozona y nuestros ingresos públicos, que es lo fundamental del problema de los presupuestos que plantea el Partido Popular, son 8 puntos de media más bajos en relación al PIB que en la eurozona. Por lo tanto, les voy a señalar, después Nacho Álvarez lo explicará con más detalles, cuatro prioridades de nuestra alternativa presupuestaria y cinco líneas concretas de actuación. Las prioridades son, en primer lugar, una reducción de lo que llamamos déficit social, a través de cuatro medidas que les señalaré a continuación. En segundo lugar, ser capaces de transformar el crecimiento para resolver sus problemas estructurales y además hacerlo sostenible en términos medioambientales. En tercer lugar, generar empleo y generarlo de calidad, no sólo porque es deseable y es justo generar empleo de calidad, sino porque es imprescindible en términos de eficacia económica. Y en cuarto lugar, una medida que deriva de ese problema que tenemos en España con los ingresos públicos, que es hacer una reforma fiscal que asegure la financiación de los servicios públicos fundamentales. Para ello, les concreto cinco líneas específicas. La primera, ingresar más para gastar mejor. Y eso se traduce básicamente en una incorrección de la insuficiencia de nuestro sistema fiscal. Hacer la reforma fiscal progresiva pendiente en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo, frenar de una vez el dogmatismo con respecto a la reducción del déficit. Como saben ustedes, las dos potencias que más veces han incumplido el pacto de estabilidad han sido Alemania y Francia. Nosotros estamos de acuerdo con reducir el déficit, pero eso no se puede hacer contra los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, planteamos una senda de reducción del déficit público más sensata y, por lo tanto, más lenta. En segundo lugar, les hablaba antes de la reducción del déficit social. Planteamos cuatro programas concretos para reducirlo. El primero es un plan de renta garantizada. El segundo es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Como ustedes saben, con el Partido Popular, las pensiones crecen en España menos que la inflación. Y eso es romper el acuerdo con nuestros pensionistas y con nuestros mayores. En tercer lugar, es imprescindible recuperar la atención a la dependencia. Y en cuarto lugar, llevar a cabo un plan integral de igualdad entre hombres y mujeres. La tercera línea concreta, la transición energética como palanca del cambio de nuestro modelo productivo. Ustedes ya conocen nuestro Plan Nacional de Transformación Energética y saben que tendría consecuencias muy beneficiosas, no solamente para el desarrollo de un modelo productivo alternativo, sino para reducir nuestra dependencia del exterior. Como saben ustedes, en España los recursos hidrocarburíferos son escasos y sería sensato que nuestro país apostara por un modelo energético diferente. Al mismo tiempo, que fomente la innovación y que favorezca la creación de empleo de calidad. En cuarto lugar, es fundamental crear empleo en condiciones que permitan que el consumo aumente en nuestro país. Por eso es necesario generar empleo de calidad y con derechos y además reorientar las actividades hacia los sectores de mayor valor añadido. Es una pena que en nuestro país buena parte de los sectores mejores formados de las nuevas generaciones en universidades públicas tengan que estar en este momento alquilando su fuerza de trabajo en otros países. Entonces, ha costado mucho dinero formarles aquí y queremos desarrollar un modelo productivo que de alguna manera utilice y se beneficie de las capacidades de nuestros jóvenes que han sido formados en universidades públicas. Y en quinto lugar, y esto es absolutamente central, la palanca fundamental para llevar a cabo políticas que se apliquen a los servicios públicos Tienen que ser las comunidades autónomas y, sobre todo, los ayuntamientos. Son las entidades que han hecho un esfuerzo financiero mayor, son las entidades que están más cerca de la gente y, en particular, los ayuntamientos tienen que recuperar la capacidad económica para prestar servicios públicos. El modelo de España que queremos para el siglo XXI es un modelo que apuesta por las administraciones locales, por administraciones de cercanía con capacidad y autonomía presupuestaria para atender a los ciudadanos.